Voy a cantar ese corrido que le hice a un amigo Voy a cantar un corrido que le hice a un amigo César José Luis en los Estados Unidos Que le hice a un amigo en los Estados Unidos En el estado de Nueva York, él es un cocinero En el estado de Nueva York, él es un cocinero Trabaja en Manhattan, también en Ron Vicente Trabaja en Manhattan, también en Ron Vicente Trabaja en Manhattan, también en Ron Vicente Él es un hombre humilde, de Santa Nación Mexicana Él es un hombre humilde, de Nación Mexicana Humilde y trabajador Él lo ha demostrado, de Nación Mexicana Él lo ha demostrado Trabaja en Manhattan, también en Ron Vicente También en Ron Vicente, su familia es orgullosa De ese niño que crecía, de su familia orgullosa Y a su hermano querido, que lo trajo a Nueva York Y a su hermano querido, que lo trajo a Nueva York Él es un hombre humilde, de su familia orgullosa Y a su hermano querido, que lo trajo a Nueva York Cozina muy sabrosa, la cocina mexicana Cozina muy sabrosa, la cocina mexicana Cozina para coreano, cocina tailandese Cozina para coreano, cocina y americano Cozina y americano ¡Samiro! ¡Harece acá mi papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.